Creo que Pekerman tiene mucha trayectoria y todo eso está muy bien. Lo que no veo bien es que no se conecte con la gente. Lo que no veo bien es que no viva en el país. Lo que no veo bien es que sea como Dios. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo puede tocar. Lo que no veo bien es que no haya ningún venezolano en el cuerpo técnico.